Carmen Salinas, en terapia intensiva, su estado es delicado. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. La actriz se encuentra actualmente en terapia intensiva, está siendo atendida por especialistas. Delicada noticia la que se ha dado a conocer la mañana de este jueves 11 de noviembre, y es que la querida Carmelita Salinas fue hospitalizada de emergencia alrededor de las 2 de la madrugada. De acuerdo con información reportada por Noticieros Televisa, la actriz de 82 años podría haber ingresado al nosocomio por un supuesto derrame cerebral. Entonces que Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral, está actualmente hospitalizada. La televisora de San Ángel, empresa donde ha trabajado la actriz por muchos años, mencionó que la noticia fue confirmada por un familiar de Salinas, quien además apuntó que la oriunda de Torreón, Coahuila, fue internada en un nosocomio privado de la Colonia Roma, dentro de la Ciudad de México. Su sobrino y asistente personal, Gustavo Briones, nos confirmó la noticia vía telefónica. Además, su sobrino expresó un breve comunicado en el cual se lee. La familia Salinas les comparte que la primera actriz, la señora Carmen Salinas, atraviesa por una difícil situación de salud. Razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva, donde médicos especialistas la atienden. Por el respeto y cariño a mi tía, expresa la prensa, se les mantendrá informado sobre el estado de salud y evolución. Atentamente, Gustavo Briones. Hasta el momento, no hay más información sobre el estado de salud de Carmelita Salinas en sus redes sociales verificadas y no se ha emitido un comunicado oficial. Carmelita Salinas es una de las actrices más queridas del medio, no solo por su amplia trayectoria artística, sino que también por su inigualable carisma y sus constantes opiniones sobre diversos temas del espectáculo. A sus 82 años, la actriz, empresaria y política mexicana tiene una de las trayectorias más sólidas y reconocidas del país. Nacida un 5 de octubre de 1939 en Torreón, en una familia encabezada por su mamá, por lo que tanto ella como sus cuatro hermanos aprendieron a vivir sin una figura paterna. Debido a la situación, Salinas comenzó a trabajar para ayudar en el sustento de su casa. Años más tarde, la actriz descubrió que tenía una peculiar habilidad para imitar voces de personajes famosos y se inscribió en un concurso de talentos para aficionados, donde llegó a ganar 100 pesos. Desde esa plataforma, Carmelita logró conseguir un trabajo en la radio local para después migrar hacia Monterrey y ganar mayor fama. Antes de entrar en la televisión, Salinas sorprendió al público mexicano con su increíble voz. Gracias a ello, la actriz logró llamar la atención de productores y pasó a formar parte de los espectáculos que, en esa época, se daban entre las funciones en las salas de cine de la Ciudad de México. Gracias a una recomendación de Germán Valdés, Tintán y Marcelo Chávez, Carmen consiguió un trabajo en el Teatro Folies. Poco a poco fue escalando su popularidad entre el público y logró figurar en programas de televisión. Sin embargo, no fue hasta 1964 cuando el productor y director Ernesto Alonso la descubrió y la invitó a formar parte de la telenovela Casa de Vecindad, proyecto con el que Salinas debutó como actriz. Desde entonces, la coahuilense ha figurado en grandes proyectos cinematográficos y de la televisión. Principalmente fue una de las artistas que ganó mayor renombre en la época de ficheras de cine nacional. Dentro de su trayectoria destacan Bellas de Noche, La Pulquería, Noches de Cabaret, Tivoli, Albures Mexicanos y Las Fuerzas Vivas. No obstante, uno de los proyectos que más ganó fama de la actriz fue Aventurera, una puesta en escena que hizo una adaptación de la película mexicana de 1949 bajo el mismo nombre y del cuento de Álvaro Custodio. Dicha cinta fue estelarizada por la vedette cubana Ninón Sevilla y, para presentar el papel de Elena Trejo en el teatro, Salinas eligió a Edith Márquez. A la fecha, el protagónico ha sido interpretado por muchas bailarinas y actrices tanto mexicanas como extranjeras. Dentro de todas destacan Itati Cantoral, Niurka Marcos, Adriana Fonseca, Patricia Navidad, Lorena Rojas, entre muchas otras. Actualmente, Carmelita Salinas forma parte del elenco de la telenovela Mi Fortuna es a Marte. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV